Sintesis Noticias presenta un resumen informativo de los hechos más relevantes ocurridos en la semana con lo más importante del acontecer regional, nacional e internacional. Los turistas que visiten Baja California provenientes de Estados Unidos no se encontrarán con restricciones en las caritas como había anunciado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así lo dio a conocer Mario Escobedo Cariñán, Secretario de Economía y Turismo Sustentable del Estado, quien además confirmó que no se solicitarán pruebas COVID a los visitantes. California es un estado seguro, Baja California es un estado que está implementando sus protocolos, que el sector turístico lo ha hecho de una manera muy responsable, pero que va a haber protocolos y que los protocolos se deben de cumplir y así como ellos han sido cuidadosos en su lugar de origen en cuidar de estos protocolos, bueno, también requerimos que al llegar y cuando nos visiten se pueda seguir, continuar cumpliendo con esos protocolos. No es necesario que tengan pruebas de COVID para poder ingresar a Baja California. Para estar prevenidos ante la temporada vacacional, autoridades estatales y el sector turístico de Baja California presentaron el pasado lunes un plan que permita a los visitantes garantizar su seguridad durante su permanencia en la entidad, así como los protocolos que se deberán cumplir para evitar posibles contagios de COVID entre los turistas y los servidores turísticos. La ocupación que tiene el sector turístico es algo que se ha venido promoviendo, que se ha planteado al Consejo Constructivo de Turismo, el hecho de que continuemos brindando esta seguridad al turismo que nos visita. Pero también seguridad en términos de salud, que podamos vendernos los diferentes destinos como destinos que representan una seguridad y una certeza para que nos visitan en términos de la implementación de los protocolos y el hecho de que Baja California tú trae un gran avance en términos de la iluminación de los contagios. Escubedo Cariñán puntualizó que es difícil conocer una derrama económica para el periodo vacacional, pero que estiman tener una buena recuperación. Señaló que durante el fin de semana se tuvo una ocupación hotelera del 60% en todo el estado, mientras que en las playas de la región la ocupación se incrementó a 75%, por lo que se esperan buenas estadísticas para el periodo vacacional. Es complicado determinarlo, es un año atípico, se ha comentado a nivel nacional, 2021 es el año de la vacunación, si bien el año pasado el reto fue enfrentar COVID y encontrar las formas de resolverlo, también es cierto que ahorita pronosticar resultados es muy difícil. Lo que sí les puedo decir es que este fin de semana la ocupación hotelera a nivel estatal estuvo arriba del 60%, muchos hoteles, sobre todo en destinos de playa, al 75%. Ayer vimos el retorno a Estados Unidos de parte de quienes nos visitaron el fin de semana con bastante actividad. Autoridades de turismo del estado señalaron que han dejado atrás el año donde todo el sector permaneció cerrado por la pandemia y que ahora en el 2021 es momento de la vacunación y de la recuperación, por lo que esperan que los próximos periodos vacacionales dejen una importante derrama económica que es muy necesaria para la reactivación económica y el sector turístico. Con información de Salvador Corvera, en síntesis. Después de que autoridades estatales dieran a conocer que las playas de Tijuana podrían no ser reabiertas para el turismo durante la Semana Santa, la Secretaría de Economía y Turismo Sustentable informó que entablarán diálogos con el Ayuntamiento de Tijuana para que sean reabiertas para dicho periodo vacacional. Se trata de las únicas playas del estado que continúan cerradas debido a la recomendación por parte de la Secretaría de Salud debido a los casos de COVID registrados en la ciudad. Entre otros lugares, se tiene contemplado que reabran también las albercas y balnearios, emitiendo las recomendaciones y protocolos, así como un límite en la capacidad de estos espacios, evitando grandes concentraciones y cuidando la sana distancia, para que se permita una reactivación económica en los comercios de este sector. El sábado 20 de marzo se abrió el periodo de registro de candidatos para contender por la gobernatoria de Baja California en las elecciones del próximo 7 de junio. La primera en hacerlo fue Lupita Jones, por la coalición BAP por Baja California, que integran el PAN, el PRI y el PRD. La ex Miss Universo llegó a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, acompañada del presidente del PAN, Marco Cortés. En su mensaje a los presentes, Lupita Jones aseguró que como empresaria se ha preparado para tomar decisiones razonadas, estudiadas, analizadas y planeadas. Pero en este caso, más allá del análisis, lo que la impulsó a aceptar la candidatura fue su corazón y las evidentes necesidades que tiene la población del Estado. En este caso, el corazón me ganó, porque me duele ver cómo está Baja California, me duele ver cómo tienen a nuestro Estado, me duele nuestra gente, me duele el abandono en el que los he visto. El corazón me trae aquí, a rescatar a nuestro Estado. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el solo anunciar a Lupita Jones como la candidata a la gubernatura provocó un repunte en la preferencia ciudadana en respaldo de la coalición. Que solo ya con la postulación formal de Lupita Jones, Acción Nacional junto con PRD, Comprim y la coalición Baja California, incrementó en nueve puntos la intención de voto de esta coalición. Solo con el anuncio de que sería una ciudadana como Lupita Jones. El domingo tocó el turno de Marina del Pilar Ávila por parte de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, que encabeza Morena y los partidos del trabajo y Verde Ecologista de México. Al hacer uso de la voz, Marina del Pilar envió un mensaje a sus detractores, asegurando que ha demostrado a lo largo de su carrera política que tiene la experiencia y la capacidad para enfrentar y resolver las problemáticas que aquejan a los bajacalifornianos. Y todos ustedes, les afirmo que estoy lista, estoy preparada para encabezar un gobierno honesto, un gobierno cercano, incluyente y plural, respaldada por una coalición de partidos políticos listos para ganar y para gobernar con experiencia y afinidad política. Para concluir, Marina del Pilar declaró que está lista para encabezar el gobierno de Baja California, siguiendo tres principios básicos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. He demostrado que hubo capacidad de resolver los problemas que gobiernos anteriores no pudieron ni siquiera solventar. Y sí, quizás lo que no tenemos ni queremos experiencia es el robar, mentir, defraudar, saquear o simular. Con información de Liberto Reyes, en síntesis. Hospital del Prado. Con más de 45 años de experiencia ofreciendo la excelencia en la práctica médica. Certificados en trasplantes multiorgánicos, contamos con reconocimientos internacionales que respaldan nuestras prácticas del más alto nivel. Nos acercamos a la comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. Hospital del Prado. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Potencialízate y reinventa tu futuro. Estudia el MBA en Universidad Xochicalco. Aprende enfoques estratégicos que transforman la economía global, el emprendimiento y sustentabilidad. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Madrid. Estudia el MBA. De la misma lucha. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos a la guardia. Hay varias casetas. Todo correcto. Familias enteras decidieron acudir al Baja Center para recibir la vacuna como don Víctor Manuel y su familia. Este fin de semana se realizó el proceso de vacunación en Rosarito para más de 10.000 personas según cifras de la Secretaría de Salud. Durante el sábado y domingo, el Baja Center y el Covache en Rosarito dieron la bienvenida a cientos de personas mayores de 60 años para recibir la vacuna Sinovac contra el COVID-19. En 10 carpas que se colocaron en el Baja Center, la población en su mayoría de Rosarito acudió acompañada de sus familiares a recibir la vacuna. También algunos habitantes de Tijuana aprovecharon la oportunidad para recibirla. Empleados de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Salud, del IMSS y de diversas instituciones de salud colaboraron en este proceso de vacunación masiva. En Tijuana, la llegada de las vacunas para iniciar con la jornada de inmunización de más de 60.000 personas mayores de 60 años se esperaba para el martes. La próxima semana los puntos van a ser la UADC, modalidad vehicular, la Lázaro Cárdena, peatonal, los toros vehicular y claro, también se llegan algunas personas igual que aquí, pues se les va a atender en una línea. Y tenemos la Plaza Monumental, pero creo que todavía tenemos que esperar que nos den los sueños. Con información de Yolanda Morales, en síntesis. La vacunación para los adultos mayores contra el COVID-19 dará inicio el próximo fin de semana. Así lo dio a conocer el secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, y exhortó a la ciudadanía a no acudir a los posibles puntos de forma anticipada, ya que serán los próximos días que se den a conocer los lugares autorizados. Aseguró que cuando arribe el biológico a esta ciudad se distribuirá a distintos puntos para que acuda la población a vacunarse. Cuando llegue el momento, se pide a la población que acuda bien alimentada, llevar su INE, CURP, así como una botella de agua o suero. Casi un par de horas nos acaban de comentar que ya está confirmado que ya llegó la vacuna a México, pero que no nos van a mandar hasta el viernes. Entonces el viernes por la tarde llega la vacuna al territorio y el sábado nos vamos a vacunar. Sí, obviamente, ahorita no vale la pena que lleguen a esos puntos, que estén muy tranquilos, que nos va a llegar vacuna. Sin problema, vamos a tener para todos, vamos a empezar las vacunaciones en los sitios de vacunación masiva y en los puntos periféricos que les vamos a ir comentando 24 horas antes. Y en este sentido, que todos estén muy tranquilos y que vamos a vacunar a todos los tijonenses, así como lo hemos hecho en todos los demás municipios. Hoy hicimos los recorridos presenciales del 100% de los puntos. Ya tenemos ubicados cuáles van a ser, son 10 puntos periféricos, pero se van a notificar cuáles se abren y dónde están 24 horas antes, en la esperanza de que no vayan a los puntos para hacer filas, que se queden ahí un día antes ni horas antes, porque no tiene ningún sentido, todos van a alcanzar. Don Agustín lleva dos días que llega hasta las puertas de la monumental Plaza de Toros de Playas de Tijuana desde temprano. Espera la supuesta llegada de vacunas anti-COVID y ha permanecido por horas hasta que desista y se retira del lugar. Para él es de suma importancia aplicarse el viral, ya que asegura que se contagió hace algunos meses y la pasó muy mal. Bueno, que nos van a vacunar, pero no, ya estamos desde ayer todo el día y ahora otra vez y nos estamos desde la mañana bien temprano y no. Y nos dicen que va a venir, pero no, porque ya me pegó esa enfermedad, señor. Y gracias a Dios salí adelante, pero no quiero contaminar más, pero por eso quiero ponerme la vacuna. ¿Cuándo le pegó? Tiene como dos meses. ¿Y cómo le pegó? Uh, muy mal, muy mal. Gracias a Dios salí adelante, pero muy mal. Duré casi un mes con eso. En su mayoría son adultos mayores que llegan hasta la plaza de toros de playas, algunos acompañados, otros solos, algunos a pie y otros más en vehículos, pero todos con la esperanza de recibir la vacuna para reducir el riesgo de contagiarse de coronavirus. Es que muy temprano oímos algunas plataformas que están ahí informando que hay cuatro lugares destinados para aplicar la vacuna. Y como yo vivo aquí en playas, pues ya he estado viniendo temprano, pero pues no dicen tampoco si ya la están aplicando, si cuándo la van a aplicar, cuál va a ser el sistema, si es por letra o por, no sé, pues. Algunos de ellos aseguran que no hay información suficiente y que se acercan debido a comentarios entre sus conocidos sobre el inicio de la aplicación, mientras que las autoridades han sido claras y precisado que los antídotos no han llegado, por lo que pidieron que no se acerquen a los centros de vacunación y estar atentos a los avisos. Hay siete años arriba y estar con este clima aquí, aquí es en temprano, porque no hay ni a dónde encuarecerse, no, pues está mal, salubridad, está quedando muy mal. ¿No has enfermado? ¿Cómo no? No, no me he enfermado, gracias a Dios que no me he enfermado, porque me cuido, yo vivo solito, vivo solito y pues hoy ya está, está de aquella intemperia. Y pues que dijeron que iba a empezar hoy, que iba a empezar ayer lunes, pero que siempre no la cambiaron para hoy martes, y pues al parecer que no. Muy importante, porque ya está uno mayor y por si aquello de las recuchinas dudas, no vaya a afectarme. Mientras tanto, el vaivén de personas adultas a los alrededores de Plaza de Toros es constante. Llegan y preguntan a quienes están en el lugar, pero todos son rumores. Algunos se van inmediatamente y otros más esperan por horas para finalmente retirarse con la promesa de volver al día siguiente, con la esperanza de ser de las primeras personas vacunadas en Tijuana. Con información de Salvador Corvera, en síntesis. En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, alberca y en un solo lugar. Visita Gran Hotel Tijuana. Ya conoces todo lo que Easy tiene para ti. Llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares. Internet confiable y de alta velocidad para todo lo que necesites. Nadie te ofrece tanta diversión con la mejor plataforma de entretenimiento. Easy TV Smart. Con Easy Móvil tienes llamadas, mensajes y gigas ilimitados. En Easy no hay límites. Buena la cuaresma en ley. Con productos frescos y grandes ofertas. Está buena la cuaresma en ley. Atún Dolores 15.50. 3x2 en Cóctel Clamato. Bebida Pixifruit 20.90. Está buena la cuaresma en ley. Ley. Potencialízate y reinventa tu futuro. Estudia el MBA en Universidad Xochicalco. Aprende enfoques estratégicos que transforman la economía global, el emprendimiento y sustentabilidad. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Universidad Xochicalco. Siempre primero. Siempre adelante. Gran Arenia Casino. La nueva normalidad en casinos con el mejor servicio. Tu comodidad y diversión son nuestra prioridad. Gana. Vive con nosotros la experiencia Gran Arenia Casino. Directivos de la Preparatoria Federal Azarocárdenas de Tijuana confirmaron que en los próximos días sus instalaciones se convertirán en un macro centro de vacunación donde se aplicará la primera dosis del viral anti-COVID a los adultos mayores. José Cruz Olguín, director de la preparatoria, informó que han mantenido tres reuniones con personal de salud para coordinar las estrategias y protocolos que deberán aplicar para el proceso de vacunación y que únicamente atenderán a personas que lleguen a pie y no en vehículos como en otros puntos. Aseguró que desde que se dio a conocer que la Lázaro sería centro de vacunación, algunos tijuanenses se han presentado para recibir el viral, pero son devueltos, por lo que hizo un llamado para acatar las indicaciones que realice el sector salud. Aquí en nuestra preparatoria va a ser un punto de vacunación exclusivamente peatonal. Aquí no va a poder llegar nadie, digo, entrar a la escuela en autos. No, va a ser exclusivamente entrar caminando, entrar a pie y seguir, pues ahora sí que las indicaciones que se establezcan en el protocolo específico para este centro de vacunación que va a ser exclusivamente peatonal. Hay otros lugares donde va a ser en el vehículo. Para esos lugares habrá un protocolo particular que igual se les dará a conocer. Entonces, lo único que puedo adelantarles ahorita es, si nos consideró la Secretaría de Salud y me lo confirmó ayer por la mañana el doctor Alonso Pérez Rico, el secretario de Salud, que la preparatoria Lázaro Cárdenas se consideró como punto de vacunación, que estamos ahorita en la construcción de los protocolos, que no sabemos cuándo se va a empezar. El sistema DIF estatal y municipal firmaron un convenio de colaboración para habilitar un albergue para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad no acompañados. Este proyecto brindará protección a menores no acompañados en contexto de movilidad a fin de garantizar sus derechos humanos, informó la directora del DIF municipal, Magdalena Bautista. Se establecieron las bases para poder trabajar en colaboración y en coordinación con los casos de los niños que llegan a esta frontera y que están en situación de movilidad y que vienen solos, no acompañados. Nosotros tenemos un espacio que es adecuado para poderles dar la atención y brindarles toda la asesoría que se requiere, desde una atención psicológica hasta una atención jurídica, hasta un lineamiento sobre el plan de vida de estas niñas, niños y adolescentes y toda la parte que compete al Estado, que a través del DIF estatal y de la Procuraduría, por medio de esta firma de convenio, pues establecieron esas bases para poder atender a estos niños y niñas que se encuentran en contexto de movilidad. El DIF estatal los atiende, los espacios que tienen son insuficientes y este albergue viene a responder a esta gran demanda que se tiene para atender a niñas y niños y adolescentes en contexto de movilidad. Este miércoles se dio a conocer quiénes son los candidatos de Morena a las alcaldías de los municipios de Baja California. Armando Ayala Robles de Ensenada y Araceli Brown Fijeredo de Rosarito son los únicos alcaldes que irán por la reelección por Morena, partido que habrá de postular a Monserrat Caballero Potijuana, Norma Bustamante en Mexicali y Darío Benítez en Tecate. El delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ricardo Velázquez Mesa, fue el encargado de hacer la notificación a quienes serán los cinco candidatos que representarán al partido en las elecciones municipales. En la conferencia de prensa, Velázquez Mesa también informó sobre los candidatos entre las diputaciones federales. Se trata de Juan Meléndrez Espinoza en el Distrito 1, Julieta Ramírez Padilla en el Distrito 2, Irma Socorro Andazola en el Distrito 4, Mario Ismael Moreno en el Distrito 5, Héctor Mares en el Distrito 6 y Juan Isai Bertín en el Distrito 7. No se dio a conocer el porcentaje que obtuvieron cada uno de los candidatos y quiénes más fueron incluidos en las encuestas. El titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, dio a conocer sobre la autorización para que guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social aperturen con un aforo máximo de 50% de capacidad tras la tendencia a la baja del COVID-19. Durante conferencia de prensa, Alonso Pérez Rico informó que esta decisión se concretó tras reuniones con la titular del IMSS en el estado, la doctora Decire Zagarnaga, con quien se analizó que este servicio de guarderías pudiera operar con un más aforo y en el que se planea que después de 15 días, en caso de no observarse cadenas de transmisión por coronavirus, se permitirá aumentar a un 75% de su capacidad. Asimismo, aseguró que se estará vigilando la capacidad de operación de las guarderías, con el fin de salvaguardar la salud tanto de los niños como los empleados. De igual forma, se estará verificando que todos y cada una de las guarderías cuenten con los protocolos de seguridad e higiene necesarios. El nuevo aforo permitido entró en vigor a partir del día miércoles 24 de marzo en Baja California. Derivado de estos por instrucción del titular del Ejecutivo, en las últimas semanas hemos estado precisamente analizando el tema del servicio de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, hablando precisamente previo a esta declaración, hablando con la doctora de CIREE, la titular del IMSS aquí en el estado de Baja California, la delegación y el puerto de Sonora, se autoriza la apertura de las guarderías a 50% de su aforo, precisamente a la capacidad de sus guarderías y dependiendo lo que suceda en estas próximas dos semanas, vamos a estar monitorizando muchísimo la capacidad instalada de las guarderías, el Instituto Mexicano del Seguro Social, un servicio médico muy robusto, va a estar precisamente en la mano con nosotros, verificando todos y cada uno de sus puestos de guarderías y de continuar con esta tendencia de cero cadenas de transmisión ahí, en dos semanas se autoriza el 75% del aforo en las mismas. Vive la diversión a la Gran Arenia Casino, la nueva normalidad en casinos con el mejor servicio, tu comodidad y diversión son nuestra prioridad, gana, vive con nosotros la experiencia Gran Arenia Casino. ¿Ya te diste cuenta de que Easy Móvil es lo que siempre habías querido en telefonía celular? Tienes llamadas y mensajes ilimitados, también gigas ilimitados para que puedas navegar, ver videos, escuchar música sin preocuparte cuántos gigas te quedan. Si eres cliente de Easy, cámbiate ya a Easy Móvil. En Easy no hay límites. Hacienda Santa Verónica. Buena la cuaresma en ley, con productos frescos y grandes ofertas. Está buena la cuaresma en ley. Atún más atún, 13.50. Salsa casera Herdes, 2 por 15.90. 15% del descuento en aceitunas búfalo. Está buena la cuaresma en ley. Ley. Matrix, parque de carga aérea y logística de tu fan. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. El sector turístico de Tijuana espera un importante repunte en la recepción de turistas para el periodo vacacional de Semana Santa. Tan solo en esta ciudad fronteriza se espera una afluencia que va de 30 a 50 mil visitantes y que podría dejar una derrama económica de casi 4 millones de dólares. Semana Santa y Spring Break en Estados Unidos esperamos una afluencia de entre 35 mil y 50 mil visitantes aquí en la región. Muchos de ellos estarán moviéndose dentro de nuestra ciudad y en los alrededores, en playas de Rosarito, Puerto Nuevo, incluso Ensenada y el Valle de Guadalupe. La derrama económica estimada es arriba de los 3.5 millones de dólares durante el periodo de los 15 días, de las dos semanas. El pasado miércoles el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, en conjunto con autoridades municipales, dieron el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, donde la principal tarea será garantizar la seguridad y atender los protocolos sanitarios, mismos que permitan la tranquilidad de los prestadores de servicios y de los propios turistas y reducir los contagios de coronavirus. Un atento llamado para que podamos salir, venir a visitar las calles, pero de una manera, como bien lo dijo el secretario de Seguridad Pública, con muchísimo respeto ante las autoridades. Yo estoy muy convencido y muy seguro que aquí todos los comerciantes que están aquí en la, presentes y todos los que están aquí en el centro de la Revolución y en el resto de la ciudad y en el Estado, haremos todo lo que está en nuestro poder, en nuestras instalaciones para seguir cumpliendo con estas recomendaciones sanitarias y seguridad y salud, que tanto hemos venido trabajando durante muchísimo tiempo con la intención de evitar mayor propagación. Autoridades municipales implementarán durante el periodo vacacional operativos de seguridad en la mano de la Policía Municipal y la utilización de drones en las principales zonas turísticas de la ciudad, que permitan mantener el orden y dar una respuesta oportuna ante cualquier posible delito. Por supuesto, las reglas sanitarias para protegernos todos, pero estamos implementando unos procedimientos para garantizar la seguridad especiales, diferentes, en donde incluyen tomas aéreas de drones que no se van a alcanzar a apreciar, pero tenemos una cobertura muy importante para garantizar que las personas estén en confianza y que puedan disfrutar de lo que brinde esta ciudad y la amabilidad que viene, expresó ahorita la subsecretaria Ivette, y que lo puedan disfrutar. Vamos a hacer de esta ciudad lo que siempre ha sido y un exhorto para todos los visitantes, que cuando vengan aquí también se conduzcan con respeto y con orden. Por su parte, el sector hotelero se encuentra preparado para la recepción de turistas que requiera de hospedaje en Tijuana, con un aforo permitido del 75%, según el semáforo epidemiológico, espera tener llena esa capacidad y después de un año de pérdidas, iniciar con la recuperación del sector.